Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio del Pacífico, queremos darles la más especial bienvenida a este webinar sobre oportunidades de negocios con Panamá. Queremos agradecerle de manera muy especial a todas las entidades que nos acompañan y que han hecho posible la realización de este evento. En primer lugar, le agradecemos de manera muy especial a la Embajada de Panamá en Colombia y a la excelentísima Embajadora de Panamá, la licenciada Liliana Fernández Puentes. También le agradecemos de manera muy especial a la Cámara de Industrias y Agricultura de Panamá, quienes son nuestros partners desde hace varios años y quienes nos acompañan el día de hoy. Y agradecemos de manera muy especial a su director ejecutivo, el señor Rafael Zúñiga, y también agradecemos a Credicorp por el apoyo y la alianza para este evento y a la licenciada Marlene López. En primer lugar, les voy a dar algunas recomendaciones para la organización y el desarrollo de este evento. En primer lugar, queremos recomendarles que estén ubicados en un lugar que tenga buena señal de internet y si llegan a tener algún problema de conectividad, les agradecemos que se puedan desconectar y empezar de nuevo a la sala. Al inicio, también les pedimos a todos validar que sus micrófonos estén apagados, esto para no interferir con las ponencias de los participantes y sus cámaras las pueden tener encendidas si así lo desean. También les recomendamos a nuestros panelistas, porque esto lo vamos a estar haciendo seguido, validar que sus micrófonos sí estén encendidos y sus cámaras estén encendidas, porque la persona que controla la sala va a estar validando que los micrófonos estén desactivados. Por otro lado, les recomendamos preparar algunas preguntas para el final de la presentación. Bueno, para comenzar, pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a iniciar con las palabras, ah, bueno, vamos a iniciar con una foto del grupo. Entonces, les agradecemos a todas las personas que lo desean encender sus cámaras y sonreír para la foto. Y una foto adicional. Ahora sí, iniciamos este evento con las palabras y la presentación de la Cámara de Comercio del Pacífico a cargo del doctor Jorge Bravo Robles, director ejecutivo de la Cámara. Gracias, Diana. Buenos días y bienvenidos a todos a este evento sobre oportunidades de negocios en Panamá. Quiero agradecer especialmente a la excelentísima señora embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández, por acompañarnos en este evento. Realmente esto es importantísimo para nosotros porque reafirma la importancia del desarrollo de las relaciones comerciales entre Panamá y Colombia. También agradecer al licenciado Rafael Zúñiga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Panamá, con quien mantenemos una relación no solamente amical, sino que ha trascendido las fronteras y que nos ha permitido desarrollar una dinámica bastante, bastante poderosa, dirigida justamente a permitir que las empresas de ambos países, de Colombia y de Panamá, puedan tener una mayor fluidez en el tema de los contactos, en la participación de eventos de networking, de rodas de negocio y de ferias. Yo creo que la relación que mantenemos con la Cámara de Comercio de Panamá es una relación que nos ha permitido ir consolidando la necesidad de permitir que las empresas conozcan de nuevas oportunidades en los mercados que nuestros países lo permiten. Y digo nuestros países y me sumo, yo estoy en Lima, soy de Perú, y claro, lo que pretendemos es justamente sumar. Porque en estos momentos, y dar la bienvenida obviamente a todos los participantes, porque en estos momentos de crisis, y si me ayudas con la siguiente diapositiva, en estos momentos de crisis, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos en el que aparentemente puede parecer que todo se comienza a parar, siempre tenemos que buscar una oportunidad, siempre tenemos que buscar la forma de que nuestros negocios, a través de los cuales generamos bienestar, generamos desarrollo, contribuimos al desarrollo de nuestro país, generamos que las personas puedan tener un punto de referencia para su desarrollo personal y familiar, tenemos que ver la manera de que nuestros negocios puedan continuar. Y ahí la importantísima labor de los gremios, a la que nosotros nos sumamos, en la que nosotros venimos aportando desde hace algunas semanas, y que venimos cada vez reinventándonos para permitirle a nuestros asociados, a las personas que están permanentemente vinculadas con la Cámara, conocer nuevas oportunidades de negocio. En ese sentido, nosotros como Cámara de Comercio del Pacífico, somos una entidad gremial, que nace específicamente para promover y fomentar las relaciones de negocios en los países de la cuenca del Pacífico. Tenemos presencia en México, como ya lo dije en Panamá, con una relación de hace algún buen tiempo, en donde tenemos una relación súper fluida y dinámica, presencia en Colombia, en Perú, y también en Chile. Y la siguiente diapositiva. Y lo que pretendemos, lo que hacemos, tenemos un programa de afiliados, a través del cual promovemos la participación en eventos de networking. La siguiente. Damos o elaboramos agendas de reuniones para que las empresas puedan conocer nuevos mercados. Tenemos un apoyo y representación gremial tan importante, sobre todo en estos momentos de crisis, en donde la voz de los empresarios tiene que ser escuchada. Permitimos el acceso a las diversas presentaciones que estamos realizando, antes de manera presencial, ahora de manera virtual. Ayudamos en la producción y organización de eventos, desarrollamos misiones comerciales, tenemos acceso a un newsletter y a un boletín, con información muy, muy importante sobre cómo se desarrollan los negocios en los países de interés. Brindamos asesoría comercial para entender de qué manera las empresas pueden llegar, pueden aterrizar, pueden encontrar sus alianzas para desarrollar negocios en nuevos países. Tenemos un servicio de dirección tributaria y comercial para que la empresa pueda tener un punto de referencia sin necesidad de comenzar toda una operación, ya de manera integral. Bueno, información valiosa respecto a datos, datos, números sobre actividad comercial, descuentos en algunos trámites, la posibilidad de ingresos a algunos eventos que nosotros vamos organizando, ahora todos de manera virtual, obviamente. La posibilidad de desarrollar algunos eventos de networking muy, muy enfocados en las relaciones o en el rubro de negocios al cual me interesa. Y no sé si hay una más, Jennifer. Nuestro equipo, liderado por el doctor Alberto Zapater, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Pacífico, que está acá en Lima, quien les habla en su calidad de director ejecutivo. Desde Colombia está Carlos Enrico Olaya, que nos acompaña también, director comercial de la Cámara. Diana Olaya, como directora de Relaciones Internacionales. Está Alejandra Peña, en la gestión de proyectos y afilaciones. Andrea González, ejecutiva de Relaciones Internacionales. Está Jenny Fermena, en Investigación y Desarrollo. Nora Vargas, en Marketing y Logística. Y desde Perú, Sofía Vázquez, como abogada y especialista en procesos de internacionalización. Y Jimena Molina, como responsable del área de Relaciones Internacionales y Comercial. Les quiero nuevamente dar las gracias por acompañarnos y los dejo con el doctor Alberto Zapater, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Pacífico, para sus palabras de bienvenida. Doctor Zapater, mil disculpas. Tenía el micrófono apagado. Gracias. Nuevamente, doctor, el micrófono está apagado. ¿Ya está? Ahora sí, lo escuchamos. Ya, disculpa. Bueno, muy buenos días a todos en mi calidad de presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria e Integración del Pacífico. Doy un cordial saludo a la excelentísima embajadora de Panamá en Colombia, señora Liliana Fernández. Al licenciado Rafael Zúñiga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá. A la señora Marlene Díaz, vicepresidente de Banca Privada e Internacional de Credit Corp Bank. Ellos tres serán los panelistas el día de hoy en la conferencia Oportunidades de Negocios en Panamá. Asimismo, doy la bienvenida a los afiliados que nos acompañan hoy. En primer lugar a Credit Corp Bank, nuevo afiliado de la Cámara del Pacífico, que también participa hoy día en el panel. A las Américas Hotel Group, a Bits Américas, a Fidas Américas, a la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. A Cistec Crédito, a Radisson Hoteles, a Neurona, a Discovery y a Espumas Medellín. Nuestro agradecimiento también al equipo de colaboradores y a los asistentes. Nuestros panelistas los voy a presentar en este momento. Son la doctora Liliana Fernández, embajadora de Panamá, el licenciado Rafael Zúñiga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Panamá. A la señora Marlene Díaz, es representante de Credit Corp Bank. Nuestro agradecimiento también a todos nuestros colaboradores que nos apoyan tanto en este trabajo. Debo resaltar las excelentes relaciones que mantenemos desde hace varios años con la Embajada de Panamá, lo cual nos ha permitido trabajar en eventos empresariales y sociales importantes. Asimismo, quiero destacar la alianza también de varios años con la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá, con quienes hemos coparticipado en numerosos eventos y foros que tanto han beneficiado a nuestros asociados. Todos somos testigos de las dificultades y más de eso de la incertidumbre que pasamos en esta hora tan difícil frente a la pandemia. Pocos sabemos por el futuro y esto nos obliga a reinventar nuestros negocios y ser más creativos para potenciar los mismos, la Cámara del Pacífico, dentro de esta tónica, continúa con una serie de conferencias a distancia entre ellas la presente. Bueno, doy la palabra en primer lugar al licenciado Rafael Zúñiga, que disertará por aproximadamente unos 25 minutos. Buenos días, Alberto Zapater, presidente ejecutivo de la Alianza del Pacífico. Y lo mismo que a Jorge Bravo y además miembros de la mesa directiva, Carlos Olaya y Diana, así como a los panelistas que nos acompañan, Marlene Díaz de Credit Core y la embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández. Y a todos los que están conectados en este encuentro. En primer lugar, quiero compartir con ustedes algunos aspectos importantes del futuro económico de la República de Panamá. Proyecciones en términos generales hechas por el BID compartida por JP Morgan señalan que en los últimos 10 años la República de Panamá tuvo un crecimiento de aproximadamente histórico de un 5%. Y mucho se atribuye al tema del canal. Sin embargo, Panamá ha logrado diversificar su cartera de actividades. Lo que en este momento, a pesar de la grave crisis mundial que existe, ese histórico del 5% promedio de los últimos 10 años, nos llevarían a nosotros a tener un Producto Interno Bruto al final de este periodo de un 3.8%. Y, sin embargo, el déficit fiscal, que ha estado en un 5% también, perdón, en un 3.8%, va a subir a un 5.8% producto de la falta de pago hacia el gobierno central. Sin embargo, la República de Panamá en el balance de su deuda es de los países que menos endeudados están toda la región y de ese balance de la deuda que se tiene Panamá históricamente ha estado en un 44-46% y aunque puede subir a un 56% en esta crisis, tenemos la opción y la oportunidad de poderle hacer frente a los compromisos internacionales y al inicio de la crisis que tiene el mundo para más de los pocos países y en América el único que logró hacer una misión de bonos por 2.5 millones de dólares y hemos tenido financiamiento que han dado el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el CAF, el Fondo de Ahorro de Panamá, que todo ello suma cerca de arriba de los 5.000 millones de dólares que nos van a permitir poder hacer frente a las obligaciones del país. Eso como un marco nuevo en medio de esta pandemia y y Sí, disculpen. En medio de esta pandemia. Ahora bien, vamos a otras actividades muy puntuales. Quería hacer ese marco de referencia inicial, pero la Cámara de Comercio, para enfocarnos en ella, cuenta con tres ejes centrales, mediante los cuales nosotros destacamos nuestro accesar, que es la defensa de nuestros agremiados, la información a ellos, así como la información que organismos e instituciones como ustedes nos facilitan para poder intercambiar esas informaciones, y la oportunidad de negocios que se brinda al tener aliados como ustedes y poder tener otros aliados a nivel internacional y local que nos facilitan poder poner la plataforma de información, defensa y negocios en función de nuestros agremiados y de los agremiados de ustedes. En la primera, en cuanto a la defensa, contamos con un centro jurídico y de cabildeo, que realiza una extraordinaria labor y que se ha visto muy bien y desarrollado en estos momentos, con nuestra participación en los proyectos de leyes en la Asamblea y sus anteproyectos de leyes, y de manera que nuestros agremiados están informados permanentemente y al mismo tiempo podemos emitir notas donde podemos dar nuestra opinión favorable o contraria a la misma y de esa manera orientamos a nuestra membresía y a las demás instituciones del Estado. De igual manera, contamos con un centro de conciliación y arbitraje que viene desarrollando múltiples gestiones en el tema de arbitraje a nuestros miembros y a nivel internacional. En estos momentos se vienen desarrollando inclusive varios arbitrajes locales e internacionales en esta nueva etapa, lo que nos indica a nosotros que esta es una plataforma importante para nuestros agremiados como para la comunidad internacional. De igual manera, contamos con un centro de estudios económicos que ha logrado realizar dos encuestas de sondeo entre nuestras empresas miembros para saber realmente dónde están paradas las empresas, la opinión, y de esa manera poder guiar nuestro actuar diario. Así mismo le puedo destacar que la Cámara de Comercio de Panamá cuenta con 15 camaritas, camaritas que componen las cinco actividades más importantes del país, que va desde el sector agropecuario, alimentación, industria, energía y agua, automotores, construcción, tecnología, transporte, artículos personales, hogar y oficina, salud, químico, publicidad y comunicación, banca, finanzas, seguros, turismo, servicios profesionales y desarrollo humano. Bueno, para nosotros eso es muy importante porque logramos tener en nuestra institución a los 15 sectores más importantes de la economía nacional. De igual manera, contamos con más de 30 años de experiencia en ferias internacionales y misiones empresariales, ferias internacionales como Expo Comer, Expo Turismo, Expo Franquicia, Expo Logística, Expo Médica, entre otras, que nos permiten a nosotros poder desarrollar ese concepto de intercambio de negocio, de ruedas de negocio, y próximamente estaremos presentando a la comunidad nacional e internacional una primera feria internacional de carácter virtual. Y de igual manera, queríamos destacar una de las ventajas ya como país, las oportunidades que nos brinda la Plataforma Logística de Panamá. Esa plataforma logística de Panamá está concentrada en actividades muy culturales que lo constituye el conglomerado de servicios alrededor del canal y la logística que ello representa. Y aquí es importante destacar que a pesar de toda la situación mundial que se haya estado viviendo, el canal de Panamá ha logrado seguir funcionando de manera continua, permanente y dentro de los horarios que el mismo tiene pautado. Sí ha habido un decrecimiento de ese movimiento a nivel mundial, pero lo importante es que el canal de Panamá logra... Max, en ese conglomerado se mueven alrededor del mismo actividad de construcción, agricultura, pesca, minería y turismo. Forman los ejes que giran alrededor de ese conglomerado de servicios del canal. De ese conglomerado de servicios del canal también nos surgen a nosotros otra serie de oportunidades que ya tenemos, como lo es los transportes logísticos y el hub de las Américas que se presentan con los puertos del Atlántico y del Pacífico, con que cuenta Panamá. Como señalé, el canal ampliado, el ferrocarril interoceánico, que divide el Atlántico del Pacífico a 80 kilómetros, la zona libre de Colón, que está teniendo grandes cambios y transformaciones para convertirse en una zona libre con una nueva estructura, más acorde con los tiempos, y ya no solamente una sola libre para recibir productos y transportarlos al resto de los países de América. También contamos con la autopista Panamá-Colón, el centro bancario de Panamá, y la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tucumán. Esa ampliación del Aeropuerto Internacional de Tucumán nos va a permitir tener nuevas ofertas en esa área, como lo son esa ampliación del aeropuerto, la vista que están viendo solo del aeropuerto, también lo que corresponde al área de cargas, que también se ha ampliado y se está estructurando de una manera más ágil para el mercado local y el mercado regional de una manera dinámica e importante, así como la zona franca que se están estableciendo en el mismo aeropuerto y en los alrededores del aeropuerto de Tucumán. Esto nos lleva a que esa zona franca logra tener el aeropuerto de Tucumán nos está llevando a tener una plataforma más importante para poder desarrollar las actividades de turismo. y con las actividades de turismo estamos contamos con un nuevo centro de convenciones que teníamos planeado inaugurarlo en marzo y tenemos la expectativa de poderlo inaugurar a fin de año con Expocomer Expologística y Expoturismo también contamos con en esa misma área con la terminal de cruceros que va a ser importante para el futuro económico del país y de la región en adición el Estado panameño ha constituido lo que se llama el Fondo de Promoción Turística que es sumamente importante para el futuro del desarrollo de la promoción turística sabemos que en esta primera etapa tenemos que estar más enfocados en la promoción turística interna para luego la promoción turística internacional hacia finales de año pero tenemos otras actividades como el tema minero que se ha constituido en un tema importante para para la República de Panamá ya que el año pasado nos colocó en una buena posición la la mina en el Atlántico Panameño contamos con la minera Panamá que tiene oro contigo allá está Petaquilla Cerro Cama Santa Rosa Chorcha Cerro de Viento Frío también de oro Río Pinto y Cana y la actividad turística minera ha sido suspendida por casos de del coronavirus coronavirus pero ya se han presentado el protocolo para la reapertura de la misma también en el en aparte de la minería contamos con otra serie de actividades en para el sector construcción ya se tiene lista el inicio del proyecto del cuarto puente del canal así como la línea 3 del metro que va a pasar hacia el oeste de la ciudad de Panamá hacia Arraiján y Chorrera lo que nos permitirá unir de manera inmediata las terminales de la ciudad de Panamá de este a oeste y de oeste hacia el centro que realmente impactarán en la vida de los ciudadanos también está la ampliación de la carretera Arraiján Puente de las Américas el corredor de playa que es desde Puente de las Américas hasta en una primera etapa hasta Santa Cruz y el segundo tramo de Santa Cruz que viene a ser en el kilómetro 75 hacia San Carlos que nos ubica en el kilómetro 110 partiendo de la ciudad de Panamá pero que cumple todo lo que es el circuito de playas y eso va a producir una reactivación de las actividades en estas regiones que no están concentradas en el centro de la ciudad de Panamá así mismo quiero destacarle algunas leyes importantes que nos colocan a nosotros como un país que tiene una perspectiva histórica de servicios internacionales como es el régimen de las sociedades anónimas que es la ley 32 luego la ley 54 que establece el régimen de la estabilidad jurídica de las inversiones del 28 de julio del 98 asimismo el decreto ley que crea la ciudad del saber que es un régimen especial para empresas que hay en esta área desde escuelas instituciones internacionales como el PNUD están en esta área actividades de educación centros educativos bilingües y de otras latitudes también contamos con la ley 36 de julio del 2007 que fomenta la industria cinematográfica y audiovisual la ley 24 que crea un régimen especial para el establecimiento y operación de las empresas multinacionales que están establecidas en el país que representan más de 125 empresas con un potencial importante en Panamá algunas en la ciudad del saber otras en en el área especial de económica Panamá pacífica que están paradas bajo la ley 41 del 20 de julio del 2004 y asimismo con la ley 54 del 2001 se regula los call center en Panamá y la ley 32 del 2011 que establece los requerimientos para instalar sus operaciones en una zona franca en Panamá y esta ley permite no solamente una zona franca en un lugar específico y era cuando les hablaba de la zona libre de Colón en esta dirección es que va la zona libre de Colón y las otras zonas franca que se están estableciendo alrededor del aeropuerto de Tocumén en en el aeropuerto de Tocumén como les dije así como en en otras áreas de la República de Panamá y finalmente en en contamos con que el 21 de abril existe una resolución de gabinete número 26 que autoriza al MISIP a llevar a la asamblea la creación de un régimen especial para establecimiento de operaciones de empresas multinacionales pero ahora va dirigido a servicios relacionados con la manufactura mejor conocida como EMA ello nos permitirá poder tener otros valores agregados para las empresas multinacionales que ya son 125 pero que nosotros queremos promover para que el país pueda dinamizarse en otras actividades muy concretas estamos pensando en el en el turismo médico como una opción para el futuro del desarrollo turístico y de servicios médicos a nivel global de la región que pueden también ser importantes para para nosotros y para todos ustedes en conclusión les destaco que la República de Panamá representa una complementariedad para para ustedes como socios estratégicos naturales nosotros tenemos y eso lo va a destacar ahora nuestra embajadora Lidiana Fernández el intercambio comercial entre ambos países también la República de Panamá como ya les destaque brinda grandes oportunidades al país por su centro logístico trazado por las rutas marítimas alrededor del canal y las oportunidades de ese canal que nos ofrece ese canal ampliado junto con las infraestructuras portuarias el ferrocarril ultrasísmico el hub de las Américas y las zonas económicamente establecidas en el país que hacen de Panamá un hub de servicios generales para el comercio internacional asimismo existen una gran oportunidad de negocios en el sector de agricultura minería energía y el comercio internacional y de esta manera hacemos esta presentación general de las oportunidades que Panamá ofrece y les reitero que la República de Panamá viene trabajando de manera importante para lograr brindar al 100% estas actividades dentro de las nuevos esquemas de seguridad que van a seguir rigiendo a nivel local e internacional pero que con el esfuerzo diario y de todos y con la colaboración de ustedes podremos desarrollar hacia el futuro estas actividades de una manera plena y satisfactoria así que muchas gracias y quedamos para la etapa de las preguntas que sé que ya son bastantes muchas gracias bueno muchísimas gracias al licenciado Rafael Zúñiga por esta exposición tan completa sobre todo lo que ofrece Panamá para quienes quieran trabajar invertir exportar y hacer crecer sus empresas muchísimas gracias nuevamente segundo lugar vamos a dar la palabra a la excelentísima embajadora de Panamá en Colombia la señora Liliana Fernández que nos hablará sobre la relación comercial de Panamá con Colombia tiene la palabra excelentísima embajadora bueno muchas gracias muchas gracias por esta invitación de verdad que me pone muy contenta poder contarles un poco sobre mi país gracias a Diana a Carlos al doctor Alberto Zapater y a Jorge Bravo por esta invitación yo creo que en estos tiempos enrarecidos una de las cosas importantes que estamos sacando de esto es el conocimiento ¿no? y el compartir conocimiento entonces agradezco la oportunidad de poder transferir este conocimiento y que compartamos un poco todos lo que puede ser una mejor relación para el futuro entonces yo este perdón la relación de Panamá y Colombia ha sido una relación intensa ¿no? es una relación casi como de familia hay momentos mejores hay momentos más tensos pero seguimos ahí en un mandat ¿no? tenemos una relación muy compenetrada Panamá como saben Panamá fue parte de Colombia por 82 años y esos fueron unos años muy importantes para Panamá fueron años que por ejemplo la construcción del ferrocarril se hicieron en esos años el primer intento del canal el canal francés también se hicieron en los años en que Panamá fue parte de Colombia que no se realizó pero yo creo que esos dos son como hitos muy importantes en entender lo que la razón por la cual se puede llegar a la construcción del canal de Panamá esa filmina por favor toda la relación de Panamá la construcción del canal de Panamá a principios del siglo pasado ¿no? la separación se da de Panamá de Colombia yo creo que en una situación muy conveniente para todos Colombia estaba necesitando ciertas cosas estaba en una guerra estaba mirando sus intereses a corto plazo y Panamá estaba mirando sus intereses a largo plazo entonces yo creo que fue una y Estados Unidos pues quería un tipo de hegemonía sobre la estrategia geopolítica y yo creo que entonces en ese sentido todos ganaron todos ganamos con esta independencia pero la relación de Panamá y Colombia continuó y continuó muy fuerte ¿no? tenemos todavía una cantidad de cosas que nos unen ¿no? tenemos culturas indígenas como la emberá como la cuna compartimos una gastronomía muy parecida con la costa de Caribe yo creo que son cosas que ambos países tenemos la responsabilidad de proteger de continuar y de ver que que son muchas cosas las que nos unen tenemos una frontera de biodiversidad que es el tapón del Arién que es una frontera importantísima para la región el pulmón de la región y es responsabilidad de ambos países ¿no? de seguir con esta protección entonces hay cosas como países fronterizos pues nos mantienen en una relación muy estrecha como dije a veces hay tensión a veces no pero eso es como la relación de hermandad que se tiene con cualquier compañero ¿no? entonces yo les voy a contar un poco las cifras porque no las tengo en la filmina pero la capital es la ciudad de Panamá y la segunda ciudad es la ciudad de Colón que saben que está en el lado del Atlántico que es del otro lado del cruce del canal tenemos una superficie de 74.177 kilómetros cuadrados con 4.2 millones de habitantes somos un país pequeño un tercio de lo que es Bogotá con un PIB de 65.055 millones de dólares y un PIB per cápita pesos del 2018 de 25.000 dólares 628 tenemos un crecimiento en los últimos años del PIB bastante estable tuvimos unos picos altos y en los últimos años ha estado bastante estable con un crecimiento del 5.3 en el 2017 3.7 en el 2018 y se calcula que va a ser como de 4.3 en el 2019 claro todo esto el 2020 es un año bastante irregular para todos y vamos a ver cómo se afecta pues el crecimiento de las economías pero hay una cosa bueno que tal vez se las comento al final sobre cómo va a ser este cómo podemos ver este proceso después del aislamiento no sé si después de la pandemia pero después de estos periodos de aislamiento porque pues parece ser que esto va a ser unos momentos muy largos hasta que no encontremos vacuna o antivirales que nos ayuden con esta pandemia así que bueno esta mapa que les tengo yo aquí es como para mostrarles un poco la relación de Panamá con otros países en la parte de inversión y cómo ven Colombia es el segundo país en inversión que esto lo volveré a comentar después y esto lo que lo que quería mostrarles es la importancia que tiene Panamá Colombia para Panamá entonces en un mundo globalizado Colombia sigue siendo el segundo país con inversión en Panamá que es muy importante como ven aquí siguiente gráfico perdón como vemos acá la la exportación de la zona libre tenemos 456.3 millones en reexportación de zona libre lo que convierte a Colombia en el tercer país de uso de zona libre tenemos una inversión que estábamos viendo anteriormente de 975.5 millones de inversión de Colombia en Panamá y en el comercio bilateral a precios del 2018 tenemos un intercambio de 161.6 millones de dólares y una cosa muy importante que vemos acá es que podemos hablar de 185 empresas colombianas en Panamá y si ven en el recuadro de la inferior izquierdo vemos algunos de esos nombres de las 185 empresas y lo interesante aquí que se puede observar es todos los sectores tenemos infraestructura tenemos banca tenemos Terpel tenemos Vélez o sea manufactura de acueros tenemos alimentos aseguradoras argos cementeras entonces se ven toda la gama de empresas que han apostado por Panamá y que se mantienen ahí con una seguridad institucional bastante importante y yo creo que los tienen muy contentos y este número sigue creciendo yo creo que eso es algo que nos muestra un poco la apuesta que Colombia tiene en Panamá y como esa apuesta ha sido beneficiosa para ambos países siguiente diapositiva acá vemos un poco yo sé que el interés acá es la balanza comercial más que nada entonces aquí les muestro un poco cómo es cómo son las divisiones de las exportaciones cómo son los sectores de exportaciones que se están haciendo actualmente tenemos exportaciones a Colombia de un 70.4 son de productos industriales el 25.2 de las exportaciones totales son productos de mar y el 4.4 son de productos agroindustriales así estos son como muy a grandes rasgos la siguiente filmina tengo la división es por partidas alancelarias que les ayuda a ustedes un poquito más a entender cuáles son las partidas de lo que se ha venido haciendo entonces en la siguiente tenemos son las importaciones entonces lo que Colombia nos vende a nosotros y el 83.8 es productos industriales tenemos en productos industriales el 13.6 en productos agroindustriales el 2.5 en productos agropecuarios y el 0.02 en productos de mar entonces en la próxima filmina les voy a mostrar por partidas alancelarias también como ven son productos derivados de petróleo para la construcción tienen medicamentos aceite de soya y algunos alimentos siguiente filmina y aquí les muestro a ustedes en cifras el total de la balanza digamos que si vemos desde el 2014 al 2019 vemos que las exportaciones se han venido disminuyendo pues hay unos movimientos hacia arriba pero ahorita estamos exportando un poco menos a Panamá puede ser la caída del dólar puede ser perdón del peso puede ser diferentes factores y vemos que las importaciones también han disminuido un poco haciendo que la balanza esté más o menos en el mismo rango pero con esto yo lo que creo es que tenemos que ver que hay mucha oportunidad o sea ha habido una disminución yo creo que hay unas oportunidades que hay que ver que explorar yo creo que la caída del dólar o la caída del precio del petróleo digamos que tiene un efecto sobre la tasa de cambio es un factor importante para mirar pero yo también creo que en este mundo hay que entender un poco dónde son las oportunidades para poder entrar entonces yo creo que es una consideración el precio del dólar pero yo creo que hay que pensar es un poquito más en los mercados en que queremos o ustedes quisieran entrar la siguiente diapositiva por favor aquí pasa es que el cuadro se ve pequeñito pero es al revés es la la incidencia de Panamá en Colombia entonces vemos que la participación de las exportaciones de Panamá en Colombia han aumentado del 2009 al 2019 han aumentado ahora están en 7.3 en cambio las importaciones totales de Panamá a Colombia han disminuido entonces ahí estamos viendo lo que les estaba mostrando en la tabla anterior yo creo que hay que mirar por qué un poco tal vez los precios y tal vez el tipo de mercado el tipo de productos ¿no? aquí también vemos en estas gráficas qué es lo que más Colombia exporta hacia Panamá y vemos que son productos minoenergéticos ¿no? entonces igual vemos una relación de energía de Panamá con Colombia ¿no? entonces yo creo que lo que es importante es pensar en otro tipo de productos porque ya vemos que eso ha sido una constante de Colombia de tipo de exportación que ha tenido Colombia que yo creo que hay que repensarla un poco ahora hacia el futuro y la relación con Panamá entra dentro de eso ese cambio de mentalidad que tiene que haber entre Colombia y el mundo y Colombia y Panamá obviamente a ver la siguiente diapositiva entonces para el interés de todos ustedes yo creo que es importante que sepan que Panamá tiene unos ha firmado unos acuerdos comerciales que pues que le brindan también unas ventajas para lo que es establecerse en Panamá como centro de producción y centro de reexportación entonces aquí vemos los países y como ven bueno tenemos un acuerdo con Centroamérica que es un acuerdo de integración tenemos con Estados Unidos que fue un acuerdo muy trabajoso y que ha significado muchas cosas importantes para Panamá y en la región tenemos a Chile Perú que son países de interés para ustedes de la Cámara donde estamos pues hemos desarrollado unos acuerdos que nos permiten un mayor movimiento del comercio entre estos países con Colombia se trabajó un acuerdo comercial que se ha firmado para no ser ratificado hay un acuerdo de alcance parcial pues estamos trabajando en ciertos renglones digamos arancelarios que nos permiten llegar a un a una ratificación de estos acuerdos ¿no? hay unas hay unas digamos hay algunos renglones arancelarios que estamos discutiendo que quedó todo un poquito en pausa ahora con el COVID pero estamos pensando cómo puede ser la mejor manera de llegar a un acuerdo beneficioso tanto para Panamá como Colombia en unos renglones de manufactura de telas para poder trabajar esto y terminar en un aspecto positivo para poder llegar a la firma de un acuerdo entonces ya la siguiente la siguiente la siguiente dispositiva por favor entonces volvemos esto era como la parte comercial y ahora vuelvo y les les muestro otra vez la importancia de la inversión de Colombia en Panamá y esta 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 inversión es muy importante porque es el establecimiento también de las empresas colombianas en Panamá que han decidido y han apostado por quedarse en Panamá tienen llevan a sus familias trasladan sus operaciones hacia Panamá con todas las las leyes que Panamá ha creado para que esto pueda ser posible que nos estaba contando Rafael antes entonces lo que estamos viendo es una una economía que se está integrando de una manera muy importante entonces lo que pasa aquí en Colombia tiene mucha tiene mucha repercusión en Panamá lo veremos ahora seguramente en la presentación de la señora Díaz sobre sobre la banca ¿no? toda la legislación y la regulación de un país tiene repercusiones en el otro país entonces yo creo que eso lo que quería mostrarles es el engranaje de ambos países en este aspecto y en la última diapositiva que les tengo quería volver como a reiterar que no sólo la balanza comercial es lo que lo que te dice lo que te muestra cómo es la relación de un país con el otro hay otras cifras que son importantes que muestran cómo son economías integradas como seguramente nos hablarán ahora en la parte bancaria pero también cómo esta integración crea oportunidades que hay que estar mirando cómo son ¿no? hay que estar siempre estar pendientes de cómo un lado afecta al otro entonces por ejemplo el servicio de migración nos dice que hay 100 mil colombianos viviendo en Panamá esto es una cifra importantísima un país de 4.2 millones de habitantes entonces estos son colombianos que vienen desde buscar trabajo hasta establecerse con sus familias invirtiendo su dinero en Panamá están las grandes inversiones de Argos y tal pero también están las familias que deciden montar su empresa y mudarse a Panamá entonces esto y estas son estas son las familias que después mandan sus remesas a Panamá que vamos a ver de último esta cifra otro 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 indicador que me parece que me parece importante es Colombia es el séptimo usuario del canal de Panamá 90% de la carga que transita por el canal es involucra a Colombia esto pues como hemos visto como nos estaba contando Rafael pues el canal el canal nos representa como un 5% del PIB y que Colombia sea el séptimo usuario pues es una cosa muy importante para nuestro país y eso se mantiene y les cuento que ahora en estos momentos de cambios que estamos en estos últimos meses de medidas extremas y un poco rápidas para controlar la pandemia mundial el comercio sigue manejándose de una manera importante el canal sigue manteniendo su flujo los puertos están trabajando a nivel y esto es porque el comercio se sigue manteniendo entonces esto es otra de las cosas que yo creo que es como importante de pensar un poco en Panamá ahora que estamos en estas lo que el servicio que nosotros prestamos al mundo sigue siendo un servicio importante que se está prestando en estos momentos puede ser que Panamá no sea el productor de carne para la región pero si es el país que le está brindando la oportunidad que nosotros sigamos comiendo en el país que estemos que sigamos recibiendo las mercancías en donde estemos sentados a pesar de que las economías siguen cerradas nuestros puertos y el canal de Panamá sigue ofreciendo este servicio no lo cerró hemos tenido unos momentos de tránsito importantes con un crucero por ejemplo que estaba infectado que tenía sus pasajeros infectados de coronavirus se hizo el tránsito nunca se dejó nunca se paró el servicio que presta Panamá y yo creo que eso es algo que muestra el talante de nuestro país que muestra la protección que tiene Panamá hacia mantener el comercio y el tránsito internacional que permitir y no cerrar esa frontera de tránsito entonces yo creo que eso es un aspecto muy importante que da una idea de lo que entiende Panamá que es para la región y para el mundo otra cifra que les tenía que yo creo que es muy importante en la relación de Panamá con Colombia es del centro bancario que yo sé que nos van a hablar un poco más pero los depósitos solo les cuento esto los depósitos bancarios colombianos en el centro bancario internacional tienen un valor de 4.433 millones son 14% de los depósitos externos imagínense y el sistema bancario nacional esta cifra fue de 1.222 que es el 5% de los depósitos entonces ahí vemos también una relación importante en lo que es la banca internacional que es uno de los servicios importantes que ofrece Panamá bueno ya las importaciones ya se las conté les conté también un poco de la zona libre de la inversión también les dije pero yo creo que esta es como la filmina que resume un poco la relación de Panamá Colombia y hay una cosa muy importante que tenemos que ver son las remesas les estaba contando hace un poco Colombia recibió remesas por un monto de 3.4 millones eso es como otro producto de exportación esto es otro como si fuera otro renglón de exportación es dinero que sale de Panamá hacia Colombia entonces eso ahí también muestra un poco también la integración que tenemos la relación al revés no es tan grande pero sí la de Panamá hacia Colombia entonces yo con estos últimos cifras así como un pantallazo de lo que está pasando en estos momentos entre la relación pero yo creo que a mí lo que me gustaría dejarles hoy es pensar un poco en las oportunidades que no son las más obvias digamos ¿no? el sector en Colombia por muchos años ha sido el sector petrolero en Panamá son un país de servicios pero yo creo que ahora porque estamos viendo en estos momentos que hay una el gobierno colombiano ha hecho un esfuerzo muy importante pues este año con la caída del dólar con la caída del precio del petróleo perdón y pues con el COVID con las medidas que se están tomando para el COVID de fortalecer su sector empresarial ¿no? los emprendimientos si estamos viendo los decretos que están sacando en la emergencia son decretos encaminados a fortalecer ese sector empresarial y que es exportador entonces yo creo que va a ser una lección muy importante para todos nosotros Panamá Colombia todo esto hacia donde tenemos que encaminarnos ¿no? entonces estamos viendo que efectivamente tiene que haber un cambio en la balanza no en la balanza de números sino un cambio en los productos que están exportando Colombia porque el golpe es muy fuerte con la caída del petróleo y en estos momentos yo creo que se están creando una cantidad de oportunidades yo sé que estamos que todos los webinars que estamos viendo son sobre innovación y sobre buscar oportunidades y es que todos los estamos oyendo así porque es la realidad eso es lo que estamos lo que tenemos que estar mirando ahora y yo viendo todos los decretos pues no todos porque salen cantidad de decretos por día nunca había leído tantos decretos en mi vida sí, sí estamos viendo que esta es una buena oportunidad para estar mirando cómo son los beneficios que están otorgando los gobiernos para las empresas para las pymes y para sobre todo vamos a ver que eso se va a transferir para el sector exportador y Panamá que también estamos entendiendo yo creo que en estos momentos de COVID entendiendo dónde están nuestras fortalezas dónde están nuestras fallas y cómo vamos a tener que desarrollarlo en lo que llaman el nuevo normal ¿no? en esto porque la recuperación de las economías mundiales va a ser lento y va a ser geográfico ¿no? algunos países se van a recuperar antes que otros y esto va a tener un efecto en cómo se van a mover nuestras economías porque estamos en un mundo integrado estamos en un mundo global entonces yo creo que por ejemplo la zona libre venía decayendo un poco digamos porque con el mundo globalizado pues la zona libre estaba reinnovándose ¿no? se estaba innovando tiene que innovarse con unas nuevas reglas internacionales y yo por ejemplo creo que en este momento coge mucha importancia eso porque hoy día si tú produces en Colombia te cierran la frutera en Colombia pero tú tienes tu bodega en Panamá pues ya tú tienes un beneficio entonces yo creo que ahora eso va a tener una va a ser un nuevo beneficio que va a tener la zona libre de Colón por ejemplo que antes pues no era tan apreciado digamos tener una bodega o poder exportar desde Panamá hoy día con estos cierres de fronteras estamos viendo que tal vez hay que crear ese tipo de oportunidades que hay que fortalecerlas entonces yo creo que por ahí va a ser la cosa un poco yo he visto muchos muchas empresas que por la urgencia sanitaria están tengo una me llegó una empresa colombiana que antes hacía ropa de ejercicio y ahora están produciendo ropa para el sistema de salud la protección de las enfermeras y de los trabajadores de la salud entonces eso es una oportunidad que ellos miraron y están abriendo y quieren abrir esa oportunidad hacia Panamá entonces yo creo que ese es como el tipo de cosas que hay que estar mirando un poco que nos va a fortalecer la relación de otra manera y yo creo que vamos a entender que estamos cerrándonos sanitariamente la salud nos pide que nos cierre pero yo creo que la economía nos está pidiendo que nos abramos y creo que la forma de mirar cómo salir de esto va a ser a través de organismos de soluciones multilaterales y yo creo que en esas soluciones multilaterales estamos viendo como una integración un movimiento en el comercio internacional y yo con eso ya quiero terminar y agradecerles por darme esta oportunidad muchísimas gracias embajadora por esta presentación tan completa de las relaciones entre Panamá y Colombia que muestran pues que no solo son socios naturales sino que hay un interés que debe expandirse seguramente a otros países principalmente de América Central luego damos la palabra a la señora Marlene Díaz vicepresidenta de Banca Privada Internacional de Credit Corp que nos presentará el Centro Bancario Internacional de Panamá adelante doctora Díaz muy buenos muy buenos días esto estoy tratando aquí está exacto si alguien me puede ayudar con la presentación que ahí está exacto bueno primero les doy las gracias a la cámara por pues compartir con nosotros esta reunión didáctica creo que de importancia para todos en este momento tan importante que estamos viviendo y que no podemos quedarnos atrás y para poderles hablar un poquito de mi país en cuanto al tema que me ocupa que es el sector bancario y pues la empresa que vengo representando el Centro Bancario Panameño y un poco para que todos los participantes de otras naciones pues puedan un poco saborear ese éxito de nosotros como Centro Bancario y pues porque no por la naturaleza del país donde estamos por el tema de ser tan un lugar céntrico a pesar de ser tan pequeñito pues el Centro Bancario Panameño tiene más de 100 años de estar funcionando de manera muy sólida el Centro Bancario Panameño pues ha pasado las mayores crisis mundiales y nunca en realidad ha sido afectado de una forma con un impacto grave y a veces ni siquiera leve o sea hemos pasado desapercibidos y y ha sido parte del apoyo pues del crecimiento del país y es uno como lo dijo el señor Zúñiga es pues es uno de los pilares por por nosotros ser pues un centro logístico mundial y entre tantas cosas de servicio ¿no? Como ven el Centro Bancario nuestro está compuesto por país por bancos con presencia en América en toda América tenemos cinco bancos en Norteamérica tenemos 19 bancos en el área central en Panamá perdón en la parte de Latinoamérica y y y América del Sur tenemos para la participación de 34 bancos en 13 jurisdicciones distintas ahí pues podemos hablar de la presencia precisamente de Colombia en Panamá donde la presencia colombiana dentro de la participación propietaria de los bancos del centro bancario es aproximadamente un 40 un 45% dentro de la cantidad las instituciones financieras también tenemos bancos con presencia en Europa tenemos ocho bancos en presencia en Europa con cinco jurisdicciones distintas igual que en Asia con tres jurisdicciones distintas también tenemos presencia las decide por favor aquí vemos un poco la composición de que es el centro bancario internacional que se compone por bancos de licencia internacional se compone por el sistema bancario nacional que está inmerso dentro de como ven la bola azul que está compuesto por 42 bancos dentro de los 70 esto que quiere decir que tenemos bancos de licencia internacional y bancos de licencia general los bancos de licencia internacional tenemos 18 esos son bancos de segundo piso que no operan con el mercado doméstico sino solamente a nivel internacional y como pues nos mencionó la embajadora es el 14% de esos depósitos de los bancos del sector externo pues son depósitos colombianos y el 5% entraría dentro de los depósitos internos del centro bancario nacional podemos seguir ok esto es un poquito para que vean desde hace desde los años de 1904 aproximadamente hasta el 2019 como ha ido creciendo la población de los empleados bancarios en el país hoy los empleados bancarios representan 26.000 empleados a nivel nacional es una fuerza laboral bastante importante aquí podemos ver básicamente cómo ha crecido las utilidades del centro bancario internacional que reflejan un crecimiento de 377 millones al 2020 y es un 9.5% de crecimiento a pesar de lo que esté pasando mundialmente desde 2018 al 2019 pues hemos crecido un 9.5% y esto aquí podemos ver que la evolución de este beneficio o sea de esta rentabilidad de todos los bancos básicamente está dado por registra un 14.4% de cada dólar invertido en el país el ROE que es un ROE súper estable en cuanto al nivel de activos vemos como de 2018 del 2018 al 2019 hemos crecido en nivel total de activos representando de 120 millones a 123 120 mil millones a 123 mil millones de dólares en el 2020 esto es a febrero a febrero y igualmente aquí tenemos la participación de depósitos externos y depósitos internos al 2019 veíamos que teníamos un 37 la participación más o menos se mantiene sencillamente que ha crecido un 3.1% de pasar de 83 mil 559 millones a 86 puntos 145 millones de dólares ahí podemos resaltar pues que de ese 86 millones vemos el 63% son depósitos internos y de ese 63% podemos ver que el 5% es de origen colombiano igual el 37% de esos 86 millones vemos que un 14% son de fondos provenientes de Colombia a Panamá esto es un poco como ha sido la variación de los indicadores manteniéndose totalmente estable en adecuación de capital al cierre 2019 el centro bancario internacional muestra 15.4% en la adecuación de capital en el indicador de ROE vemos que tenemos un 12.13% como centro bancario internacional y la liquidez que podemos ver que seguimos siendo un centro bancario muy líquido y el ROA pues 1.5% por encima de los indicadores de de la región la que sigue ok ok un poco para para enseñarles les traje unas lo que quiero reflejarles aquí es básicamente la solidez y la un poco la tranquilidad de cuando ustedes dicen bueno voy a invertir en Panamá voy a voy a abrir una empresa en Panamá pues estamos respaldados con el sistema financiero en cuanto al centro al World Economic Forum que es una de las calificados de las empresas que han hecho estudios mundialmente pues vemos que el centro financiero internacional el centro bancario ellos lanzan un informe donde dentro de sus nueve pilares del informe hablan del sistema financiero en todos estos países son 141 países donde Panamá marca en solidez financiera un ranking de 16 dentro de los 141 en cuanto a la parte de los préstamos morosos vemos que tenemos una calificación de 55 dentro de 141 países en cuanto a capital regulatorio de los bancos el porcentaje de capital de capital de los bancos pues igual estamos en un 97 dentro de 141 países esto es una calificación del World Economic Forum y esto lo que lo que sencillamente está calificando es la competitividad global dentro del país como centro bancario de los de estos países en Moody por ejemplo Moody Investor Services este último año actualiza en el 2019 actualiza la calificación de Panamá de BAAA1 de BAAA2 perdón a BAAA1 esta calificación y además le da perspectiva estable al país como tal aquí hablamos del centro financiero como país Moody pues en qué se basa esta calificación pues en que la economía básicamente la economía respalda a la finalidad crediticia del país como la economía no ha parado de crecer ha ido en crecimiento a pesar de la baja que se tuvo el último año de niveles de 5 a 3.7 pues igual la que se espera a este año pues que sea un 4 4.5 4.2 la economía entonces este sistema económico que se ha mantenido estable es lo que nos apoya a las calificadoras de riesgo a calificar el país dentro de su fuerza institucional dentro de la salud fiscal que tiene el país como tal dentro de la susceptibilidad a qué tan susceptible es el país para eventos inesperados el tema de la fuerza económica el tema de la resistencia de la economía como ha resistido a a múltiples acciones mundiales en cuanto a la fuerza financiera del gobierno y pues la calificación final en el año 2019 pues nos lleva a un grado más arriba con perspectiva estable en el país y básicamente porque somos un país que ha mantenido el crecimiento económico y que respalda el crecimiento crediticio en cuanto a la califica al al estudio de World Bank Group este este es un estudio que se que se basa en en un tema muy importante que es Doing Business este informe de Doing Business proporciona una medición objetiva a las regulaciones a la forma de hacer negocio y aquí y nos basamos en la calificación de Panamá dentro de 190 economías y destacan algunos rankings el Doing Business del 2020 pues es la insignia del Banco Mundial en la séptima 17ª edición y básicamente lo que mide es la actividad empresarial del país pues aunado a todo el engranaje económico ¿no? aquí vemos 12 regulaciones que es lo que nos puede estar dando el Doing Business ahorita un panorama de cómo está Panamá versus Latinoamérica y el Caribe aquí vemos el ranking de facilidad de hacer negocios estamos en un ranking de 86 de 86 sobre 190 empresas nuevamente en el ranking de apertura de una empresa ¿qué tan fácil es abrir una empresa en Panamá? pues estamos en ¿qué tan fácil y qué más que qué tan fácil es cómo las regulaciones nos apoyan para y cómo las calificaciones y cómo hacemos negocio de una forma sana somos el número 51 el manejo de permisos de construcción ahí estamos en ranking número 100 de 190 obtención de electricidad 51 la protección a los inversionistas minoritarios un 88 obtención de crédito un 25 el registro de propiedades un 87 pago de impuestos 176 un comercio transfronterizo estamos en un 59 por lo que Panamá es un centro logístico el cumplimiento de los contratos un 141 en la resolución de insolvencia un 113 ahora esto se me desordenó un poquito la presentación pero iba a hablarles un poco del banco primero antes del grupo financiero credit corp al que represento sin embargo pues aquí vemos otra calificadora la calificadora de Merco es un monitor empresarial aquí Merco lo que hace es poder calificar la reputación corporativa en todos los monitores del mundo y este es básicamente un instrumento para una evaluación reputacional este instrumento fue lanzado en el 2000 y es basado en una metodología multi stakeholder esto está compuesto de seis evaluaciones y 25 fuentes de información distintas aquí credit corp dentro de esa banca centro financiero internacional básicamente catalogando los bancos locales a pesar de tener un trazo internacional vemos que credit corp está en la calificación del 18 de 2018 que estábamos en número 12 a el 8 el número 8 dentro de la lista en esos 70 bancos que componen el centro bancario internacional ahora para hablarles un poco de pues el banco de la institución que represento nosotros más que un banco representamos el poder y la solidez de un grupo económico muy grande compuesto de empresas de retailing que pues es uno de nuestros core business iniciales tenemos una empresa una compañía de seguros la compañía internacional de seguros que es la compañía número uno en el banco calificada con el mayor grado a nivel mundial en aseguradoras somos como les dije somos retailers de aproximadamente tenemos entre 28 29 marcas a nivel de Centroamérica y el Caribe somos representantes de 29 marcas por ejemplo como Ferragamo como World World Time tenemos Under Armour somos inclusive accionistas a nivel mundial de la marca de Nike para Colombia somos el retailer número uno y además otro de nuestros negocios más fuertes es que también somos el realty de todos los lugares donde estamos o sea que somos dueños de todas las tiendas donde estamos a nivel de Centroamérica y del Caribe pues somos los realty también de eso pues que ponemos inversión en realidad donde estamos también hemos participado somos dueños de dos héroes eléctricas en Panamá nos apoyamos la energía renovable y estamos en pro de eso a ese respecto entonces bueno un poco para que para hablarles del banco y el grupo entonces finalmente el grupo financiero está compuesto de el banco que en Panamá pues tiene vendidos sucursales tenemos una oficina de representación en Colombia sin embargo aquí les estoy presentando pues todo lo que ofrece el banco como tal desde Panamá porque en Colombia pues por oficina de representación estamos un poco restringidos en algunas cosas el grupo financiero tiene también una empresa de fiduciaria también parte del grupo financiero es una casa de bolsa que es Credit Core Securities y todo este grupo tenemos un total de activos de 2.4 mil 2.495 millones de dólares en activos tenemos un capital de 450 millones de dólares 450 mil perdón el rendimiento de nuestros activos promedio es 1.71 y la reserva para nuestros préstamos es 1.14 donde dentro de todo pues estamos como debemos estar los indicadores correctos nuestra utilidad neta el grupo en junio del año pasado nosotros cerramos todos los junios fueron 41 millones de dólares y como como parte pues de nuestra solidez son esos 110 años que tiene el grupo con dándole al país pues un servicio y pues saliendo también a otros países de la región la que sigue ahora pues como banco como tal ya saliendo del grupo y extrayéndonos un poquito podemos ver que nuestra calificación de riesgo fish rating nos hizo un upgrade de la calificación a triple B menos con grado de inversión internacional esto pues ha sido más de 27 años de crecimiento financiero y pues con el compromiso del país eso es el banco como tal el banco pues al 2019 cierra con 1.800 millones en activos y con un índice de adecuación de capital al 2019 el 23% como pueden ver el patrimonio y la utilidad pues neta del banco es a 2019 fueron la utilidad neta del banco 25 millones de dólares y pues un grueso del patrimonio de 250 millones de dólares pues el banco tiene todos los abanicos de productos ahí podemos ir pasando esto en cuanto a las bancas especializadas tenemos bancas de empresas tenemos la banca de personas eso es a nivel local igualmente esos productos se ofrecen también a nivel de todos los países por nuestra banca internacional que es la página que sigue la filmina que sigue esto vemos banca privada y banca internacional bajo mi vicepresidencia pues en nuestra expertise es básicamente en todo lo que tenga que ver con comercio exterior el manejo de sus patrimonios sus inversiones fuera del país también todo lo que tenga que ver con las empresas y el comercio exterior el manejo entre sus compradores y sus vendedores nosotros hoy en día manejamos prácticamente todos los corresponsales tenemos un abanico de corresponsales súper extenso en Estados Unidos manejamos a Wells Fargo manejamos a Bank of America Chase Citibank con 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 euros manejamos Back Inter y Wells Fargo en Londres y con Canadian Dollar el Royal Bank of Canada eso pues nos da a nosotros una facilidad y una versatilidad precisamente porque pues es parte del centro bancario donde nosotros pues estamos que tenemos la versatilidad de poder apoyar al cliente en la jurisdicción que necesite y pues con sus compradores ahora con las distintas exigencias pues también estamos manejando y creo que la filmina que sigue ok aquí aquí es donde les hablé pues parte del grupo financiero que tenemos la empresa de Credit Core Security que es la casa de bolsa la que sigue y la y la fiduciaria que igual tenemos en la fiduciaria la manejamos también muy muy relacionada a pesar de ser empresas aparte pues en Panamá trabajamos con equipos multidisciplinarios que pues podemos ayudarles en tanto en las inversiones tanto en las cuentas locales tanto en el tema del comercio exterior como en todo el tema patrimonial la administración en cuanto a fideicomisos los fideicomisos de administración de garantías los fideicomisos testamentarios los fideicomisos de inversión de custodia en Neymet o sea el fideicomiso es una estructura tan dinámica que pues dependiendo de lo que el cliente necesite pues así mismo se construye la que sigue y ahora con esta apoyándonos a las a todo esto que ha pasado en el en el mundo el tema de la pandemia nos ha obligado a todos a a a convertirnos más rápido en evolucionar más rápido en la parte en todo lo que es la la parte digital entonces esto para esto nosotros somos pioneros en Panamá de e-commerce nosotros tenemos más de 17 años o 16 años viendo el tema de e-commerce tenemos los botones de pago podemos ayudarles a asesorarles con sus pasarelas con inclusive con sus negocios de comercio electrónico como desde el momento en que se nosotros llevamos a los clientes inclusive localmente desde que desde que conciben la idea hasta cómo implementarla en sus propias páginas tenemos agregados comerciales que nos apoyan a a llevar a a a ese pequeño empresario a a ser parte de de toda esta revolución tecnológica inclusive a través hasta a través de nuestras propias páginas nosotros incluimos a nuestros clientes de los sobre todo los pequeños empresarios y los botones de pago dentro de nuestra propia página web de e-commerce esto de la comunidad digital se llama comunidad digital credit corp pueden también ustedes accesarle y entrar para ver de qué se trata y bueno con los beneficios sencillamente de e-commerce se le ofrece una facturación recurrente se le ofrece revisión de todas las transacciones diarias en informes de sus cuentas las liquidaciones diarias hay una facilidad que tienes que hacer menos recargas las transferencias son súper rápidas el volumen de procesamiento también a otro nivel el tema de la prevención de fraudes todo eso está controlado y máxime pues aunando a todo a todo y toda esta revolución que hemos estado enfrentando en estos últimos tiempos pues nos unimos a esa revolución y prácticamente que Panamá ya es un hub digital así como es un hub de las Américas en el tema de los aeropuertos y las rutas hacia todo el mundo saliendo de Panamá igual somos un centro bancario internacional con amplio solidez y conocimiento de nuevamente más de 100 años con ahora siendo el hub digital de las Américas que es lo que es un proyecto estrella que tiene el gobierno en este momento y que pues inclusive hace en el 2020 Google anunció que iba a extender su su cable submarino uno de los cables más importantes para poder a través de Panamá darle servicio y ampliar la cobertura a la parte de Centroamérica a través de Panamá entonces con esto básicamente pues queremos ponernos a su disposición porque bueno parte de todo lo que tiene el grupo pues es el conocimiento es el expertise sabemos manejar el tema de comercio internacional es nuestro expertise y es lo que le brindamos pues a ustedes es nuestro conocimiento en el comercio es el conocimiento en proveedores en clientes muy importantes y bueno poniéndonos a la disposición de ya que somos parte pues de la cámara pueden contactarnos y pues podremos también ser parte de esta expansión todos estos proyectos que a través de la embajada gracias Liliana por tus aportes la verdad que yo creo que que a todos nos encantó darles un poquito de Panamá y yo la verdad también en lo que les puedo ayudar pues estamos a la orden en la parte financiera tenemos muchos años de experiencia en los negocios así que estamos a su disposición para servirles muchas gracias muchas gracias también señora Marlene Díaz vicepresidente de la banca privada internacional de Credit Corp por esta presentación tan completa del centro bancario internacional de Panamá pasamos ahora a la estación de preguntas sobre los temas tratados por los tres panelistas claro que sí bueno nuevamente muchísimas gracias a nuestros tres panelistas del día de hoy fue una presentación excelente realmente nos da a todos una muy buena perspectiva de cuáles son esas oportunidades cuáles son esos mecanismos para hacer negocios con Panamá yo quiero leer algunas preguntas del público que nos han compartido a través de nuestra página en Facebook estamos transmitiendo en vivo y a través de este chat entonces una de las preguntas que nos hacen es ¿cuál es la principal diferencia en temas jurídicos entre los bancos extranjeros e internos en Panamá? ¿cuál es la diferencia en temas jurídicos? así no básicamente los bancos extranjeros en Panamá y los bancos locales panameños siempre y cuando tengan licencia general pertenecen a los bancos al centro bancario internacional o sea todo ¿qué pasa con los bancos extranjeros que están en Panamá? llámese un Bancolombia o el grupo Banismo que compró también Bancolombia ellos como están tienen licencia general ellos pueden operar en Panamá pueden abrir todo tipo de documentación créditos pueden tener todo tipo de depósitos ya sea depósitos internacionales como depósitos locales es como nosotros nosotros somos un banco local sin embargo estamos dentro del sistema financiero internacional y somos banco de licencia general en ese momento nosotros podemos abrir cuentas locales y abrir cuentas internacionales la documentación siempre va a ser la misma para el cliente la diferencia entre bancos es que los bancos de licencia internacional solamente no pueden operar en Panamá o sea lo que lo que pueden recibir es fondos internacionales pero es un banco de segundo piso como le llamamos ellos no pueden ni dar créditos locales ni abrir cuentas locales y la diferencia entre las cuentas locales e internacionales es solamente el nombre el cargo porque claro es la procedencia de donde viene el cliente como se cataloga si es internacional o si es local no sé si contesté la pregunta porque la parte jurídica no sé si se refería al cliente o al banco bueno por lo que leímos en nuestra página de Facebook se refería sobre todo al banco el banco como tal sencillamente es el tipo de licencia para operar más nada claro que sí excelente muchas gracias bueno hay otra pregunta para nuestros panelistas la hace Sandra Swanka y ella dice me gustaría saber qué oportunidad hay para el sector de la tecnología para apoyar la industria en Panamá esa creo que se la podemos dejar tal vez al señor Zúñiga sí ahí lo vi en antes excelente como señalaba en antes Marlene el tema de los cables submarinos Panamá tiene una tremenda conectividad y ello nos ayuda enormemente a que Panamá también juegue un papel importante en el desarrollo tecnológico de manera que con el advenimiento de este tema del coronavirus el mundo tecnológico toma mayor relieve y las inversiones en este campo también y dentro de las zonas francas que tiene la legislación panameña este tipo de actividades se enmarcan plenamente de manera que la república de Panamá está abierta a este tipo de inversión en general tanto para el trabajo de investigación desarrollo y exportación de dichas actividades y servicios excelente señor Zúñiga muchísimas gracias acá tenemos otra pregunta al leerla entiendo que va más dirigida hacia la embajada de Panamá la nos pregunta en qué consiste ese cambio de mentalidad entre Colombia y Panamá y de Colombia ante el mundo perdón cuál cambio de mentalidad bueno la persona de Glaxa que nos pueda ampliar esta información me repites me repites por favor acá nos están preguntando en qué consiste ese cambio de mentalidad entre Colombia Panamá y de Colombia ante el mundo si la la señora la señora embajadora creo que fue la que no perdón la primera expositora hizo ese comentario entonces era era para ese concepto sobre el COVID será eso que creo que hay que tiene que haber un cambio en cuanto lo que puede ser bueno producir ahora o no hacia dónde hay que dirigir los negocios porque estamos viendo que por lo menos en estos momentos hay negocios que no se van a poder abrir digamos o que no van a poder funcionar y hay otros que van a tener un poco más de funcionamiento entonces debe ser eso me imagino que al cambio me refiero a las circunstancias que estamos viviendo ahora y en Colombia se le añade también a la caída del precio del petróleo entonces pues el dólar es mucho más caro y hacer negocios en dólares entonces es otro tipo de hay que tener otro tipo de consideraciones a eso era a lo que yo me refería con el cambio de mentalidad entonces el gobierno si ustedes ven está en los decretos que están sacando el gobierno colombiano los decretos que están sacando ahora para el tiempo de emergencia están muy encaminados al apoyo de las pymes y eso va a desarrollar una a fortalecer la industria exportadora colombiana entonces a eso era lo que yo me refería claro que sí embajadora muchísimas gracias hay otra pregunta por acá nos dice Hernán Sastre quisiera conocer las oportunidades que tiene el desarrollo de ingeniería a nivel de diseño en el sector minero energético y agroindustrial en Panamá bueno el desarrollo energético ha sido importante casualmente en la mina hay un desarrollo energético que abastece los servicios que realiza la minera Panamá en el distrito de Donoso y ese desarrollo energético cubre tanto las actividades de extracción minera las actividades portuarias y las actividades administrativas y de hospedaje de la fuerza laboral que está en la empresa minera donde existen ese desarrollo de manera integral claro que sí muchísimas gracias acá estoy leyendo otros comentarios del público nos dicen muy bien las exposiciones y muy claras se notan muchas oportunidades en el país muchas gracias una información clara e interesante acá hay otra pregunta nos dicen respecto a las energías renovables en Panamá en cuanto caso hemos sido un caso de éxito en venta durante la pandemia por los aumentos en los costos de energía para Credit Corp que línea que línea de financiación tienen para los habitantes de Panamá discúlpame Marlene tienes tu micrófono apagado disculpa para en cuanto a proyectos de energía renovable si refieren a eso pues digo en este momento con el tema de la pandemia los temas de los préstamos están un poco no es lo más agresivo que somos sin embargo el banco siempre ha estado en disposición de aló el banco siempre está en disposición de entrar a analizar la factibilidad de poder revisar créditos para préstamos renovables por supuesto que sí claro que sí muchas gracias hay otra pregunta que viene desde Perú que creo que va más encaminada hacia la Cámara de Industrias y Agricultura de Panamá Ricardo Lazo dice se podría coordinar la organización de una feria internacional virtual de Cuero y Calzado de Trujillo Perú a través de la Cámara del Pacífico y para las empresas peruanas a través de Credit Corbano en eso sí le daría la palabra al señor Rafael Zúñiga para que nos cuente un poco sobre Spocomer que es una gran feria multisectorial que se hace todos los años lamentablemente y por temas de la pandemia se ha tenido que aplazar un poco pero le doy la palabra al señor Zúñiga para que nos amplíe más la información con gusto Diana y al participante desde el Perú en efecto tuvo que posponer Spocomer pero en adición le podemos decir que estamos organizando una feria virtual que ya está estructurada y creo que esta plataforma que ustedes tienen sería extraordinaria para poder hacer la presentación en el lanzamiento de este producto que debe estar en el mercado me refiero activo ya y presencial para el intercambio comercial y de networking para la tercera semana de julio así que si vamos a tenemos previsto que sea de carácter internacional con empresas países y para usando toda la conectividad de networking que tiene la cámara local e internacionalmente así que sabemos que contamos con ustedes para hacer este lanzamiento en los próximos días claro que sí así es señor Zúñiga nosotros como siempre hemos participado de manera muy activa en toda la promoción de Spocomer y por supuesto vamos a estar encantados de hacer un lanzamiento no sé Jorge si tú quieras ampliar algo adicional en esto que es un tema supremamente importante para nuestros empresarios totalmente de acuerdo Diana y como todos los participantes lo han dicho creo que esta nueva situación nos obliga a tener que justamente repensar la forma de continuar haciendo negocio de continuar generando relaciones de continuar haciendo visibles las oportunidades así como lo ha explicado de manera excelente el panel de expertos que hemos tenido el día de hoy entonces creo que esto es posible creo que se está trabajando mucho en el desarrollo de ferias virtuales finalmente los expositores lo que tienen que hacer es preparar adecuadamente su oferta exportable y esto abre puertas y la posibilidad de la continuidad de los negocios yo creo que esto es algo perfectamente posible claro que sí muchas gracias acá Ariel Carbone nos dice desde Argentina he participado en varios webinars que han organizado ustedes la verdad es muy interesante enriquecedor y sobre todo alentador que en resto de América Latina no tiene las mismas políticas restrictivas que está teniendo el país en donde vivo Argentina me permite abrir mi mente a futuros negocios en los países que enuncian pues bueno Ariel nos encantan estos comentarios por supuesto tienes todos nuestros datos de contacto y nos encantaría que nos sigas acompañando al igual que todas las personas que están presentes en este webinar sé que hay muchas preguntas que van dirigidas en especial a Credit Corp y ahí sí le daría la palabra también a Ana Lucía nuevamente a la licenciada Marlene para que les dejen los datos de contacto confirmen los datos electrónicos y esos canales donde ellos pueden obtener más información Ana Lucía creo que puso todos los correos donde nos pueden contactar igual voy a poner el mío para que me contacten y me escriban sus preguntas y nuevamente abro el abanico no nada más a Colombia sino a todos los países de la región nosotros somos una banca internacional que tenemos experiencia en todas las jurisdicciones así que no es restrictivo solamente a un país como tal sino para todos los países es una banca para que sí muchas gracias y Ana Lucía no sé si tú quieras adicionar algo más para que te puedan contactar creo que tu micrófono está desactivado pero bueno Ana Lucía les dejó los correos electrónicos allá la pueden contactar al correo alespino arroba creditcorebank.com porque sabemos que hay preguntas que están muy dirigidas y son muy puntuales para Credit Core ya para cerrar este webinar quisiera darle el espacio nuevamente a nuestros panelistas para que den algún comentario adicional y cerremos el evento nuevamente embajadora le damos el espacio gracias estaba justo escribiendo el correo de nuestra agregada comercial para que les quedara a los participantes bueno no yo creo que yo creo que lo que puede salir de esto es bueno de parte de nosotros los panelistas yo creo que es de darles como una seguridad de lo que pueden encontrar en Panamá con el sector financiero que es el respaldo como la estructura de todas las de todas las operaciones que se pueden hacer y bueno y por el lado de la Cámara lo que vimos fue como un centro de oportunidades pero me pareció muy interesante el comentario del participante de Argentina porque es lo que les comentaba antes yo creo que la forma en que nosotros los países han asumido esta crisis es una forma que da una visión de lo que es cada país y yo creo que eso va a ser muy importante para lo que va a ser el desarrollo de las oportunidades porque si un país desconoce esto pues da un poquito de miedo tener plata en un país que no está reaccionando ante la pandemia o un país que si Panamá dijera bueno yo voy a cerrar el canal de Panamá se imaginan como pudiera hacer eso para la región entonces yo sí creo que sí estamos viendo fortalezas o debilidades y eso nos va a ayudar a tomar una decisión para cuando tengamos cuando ustedes tengan que tomar una decisión de invertir en un país o de hacer negocios con un país entonces yo estoy aquí a la orden para lo que necesiten les estoy dejando el correo en el chat de la agregada comercial para cualquier consulta que tengan y bueno bueno muchísimas gracias de verdad por esta invitación y darnos la oportunidad de contar un poquito cómo vemos las cosas muchísimas gracias embajadora señor Zúñiga sí agradecerles a ustedes la oportunidad que nos han brindado en la mañana de hoy de poder presentarle las oportunidades que Panamá brinda al comercio internacional la infraestructura que Panamá tiene para poder atender esas necesidades y la disposición de la Cámara de Comercio de Panamá de poder ir de la mano de ustedes para poder concretar esos negocios que todos ustedes quieren cristalizar cuenten con la Cámara de Comercio en todas estas tipos de oportunidades que que se nos presentan al mismo tiempo que los retos venideros así que contamos con ustedes para ello muchas gracias muchas gracias señor Zúñiga licenciada Marlene bueno nuevamente darle las gracias a todos a la Cámara estamos abiertos para todas sus preguntas y para poderle dar una alternativa a sus negocios sabemos que somos una alternativa sabemos que les podemos ayudar así que junto a todas las demás bondades que tiene nuestro pequeño país pues somos un soporte para todas las naciones y somos así como le decimos una cuna de naciones ¿no? una cuna de todas las naciones del mundo la verdad que desde que Panamá fue fundada pues fuimos un tiempo de Colombia otro tiempo de España y seguimos siendo parte de todo el mundo ahora y con esto de las redes y todo pues estamos a la orden ahí les dejamos todos nuestros correos también les dejo el correo y los datos de Adriana García que es nuestra directora comercial en Bogotá quien está aquí presente y que bueno lo que necesiten de nosotros igual estamos a la orden para todos gracias a los panelistas excelentes tips y excelente información para todos y bueno estamos a la orden para todos muchísimas gracias Jorge Bravo tú quieres decir algo adicional para cerrar no agradecer agradecer a la señora embajadora agradecer a la Cámara de Comercio de Panamá y a Credit Corp las alianzas que tenemos realmente nos permiten desarrollar esta dinámica en favor de las de las empresas y recoger las palabras que ha mencionado la señora embajadora de que de que efectivamente los negocios tienen que replantearse estamos en un momento en el que tenemos que replantearnos tenemos que ver bien qué cosa es lo que está sucediendo pero no debemos perder la ilusión el horizonte ese deseo de emprender los negocios que es la esencia de nuestra actividad es la esencia de aquello que nos motiva a continuar generando desarrollo bienestar apostando por 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 el desarrollo y de nuevas oportunidades gracias a todos muchas gracias y el doctor Alberto Zapater me escucha Diana si doctor Zapater pero yo quisiera sugerirle algo es que encienda su micrófono del computador y que apaguemos mejor el del celular para que no haya interferencia ya bueno en primer lugar un agradecimiento a los participantes a la señora embajadora al señor Zúñiga a Marlene por esta presentación he estado viendo los comentarios son tremendamente positivos y algo muy importante que se ha dicho es que tenemos que ver la embajadora lo ha resaltado qué está pasando en cada país para ver cómo nosotros podemos responder colaborar completar y que finalmente pues globalicemos nuestro pensamiento en torno a los negocios durante esta pandemia especialmente muchas gracias por mi parte bueno muchísimas gracias nuevamente a todos los panelistas a todas las empresas que nos acompañaron a nuestros afiliados les recordamos que nuestras redes sociales donde nos pueden seguir donde pueden tener información muy valiosa sobre los eventos las actividades que estamos desarrollando estos webinars son nuestra nuestra página oficial de facebook donde de hecho transmitimos el webinar que es cámara de comercio del pacífico tenemos nuestra página web donde también pueden tener información muy interesante nuestro canal nuestro canal de youtube nuestra página de instagram de twitter y de linkedin nuevamente muchísimas gracias a todos les confirmamos que estas presentaciones se las vamos a enviar por correo electrónico que el video de este webinar lo pueden volver a ver a través de nuestra página de facebook y que ahí a través del correo electrónico también les vamos a dejar los datos de contacto de las personas que participaron en este panel para que ustedes puedan tener un contacto más directo y aclarar todas estas inquietudes que nos quedaron muchísimas gracias a todos nuevamente y un excelente resto de día muchas gracias a todos muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias a todos les confirmamos que estas presentaciones se las vamos a enviar por correo electrónico que el video de este webinar lo pueden volver a ver a través de nuestra página de facebook y que ahí a través del correo electrónico también les vamos a dejar los datos de contacto de las personas que participaron en este panel para que ustedes puedan tener un contacto más directo y aclarar todas estas inquietudes que nos quedaron muchísimas gracias a todos nuevamente y un excelente resto de día y un excelente y un excelente